qué tal qué tal buenos días buenos días a todos aquí nos encontramos en el panteón de nuevo galeana guerrero mañanitas a don eudosio mondragón página chiro hay informando para todos ustedes aquí estamos con la banda colas qué linda Hasta la mañana, siempre vengo a salvarte Y los todos cruzos, mi placer apreciaré Y los que naciste, nacieron todas las flores 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 Gracias, gracias. Aquí estamos, aquí estamos traiéndole las mañanitas a don Eudosio Eudosio Mondragón Gracias a los muchachos de la banda Colas por acompañarnos el día de hoy Le mandan saludos, dice saludos a la banda Pistaches de mi amigo Dice Colas, dice de parte de Jesús Cortés Ahí lo están mirando ya Gracias, aquí estamos Jesús ¿Dónde está Jesús? En Tiringueo En Tiringueo, ya tenemos colega De aquí de la banda Saludos a todos los talentosos Músicos, artesanos De la región de Tierra Caliente Le mando un saludote en nombre de nuestra página Chiro A informando Los felicito, hay que seguir adelante Echándole todas las ganas Poner nuestra región en alto Con nuestros talentos De aquí de la región de Tierra Caliente Lo que es Guerrero, Michoacán Estado de México Los saludamos desde aquí, desde Nuevo Galeana Hoy nos tocó con estos muchachos Que vienen desde Tiringueo Del municipio de Tlapehuala Traiéndole las mañanitas a Don Eudocio Saludos a todos sus hijos Familiares y amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los talentos Del municipio de Trabaja Del municipio de Tena Deschampsia El teléctuel Pero en Tiringueo En Trabaja En Tiringueco Tongo Soberritis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias a todos los que nos están saludando. Muchísimas gracias. Muchísimas saludos para todos ustedes, familia, amigos. Gracias, María Arroyo. Dice mi tío, Dicho, en paz descanse, feliz cumpleaños hasta el cielo. Gracias, Chiro. Gracias a ustedes. También, María Arroyo, saludos para todos sus hijos de don Dicho. Dicho, 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 Don Eudocio. Ahí coméntenme, por favor, cómo le decían al Señor. Saludos cordiales a ti. Gracias a tu trabajo. Mira, estoy en mi lonche de mi trabajo. Jamás pensé ver esto. Gracias y mucho éxito. Así es, María. Saludos a todos mis paisanos que nos miran en diferentes partes de la República, en diferentes partes de Estados Unidos, allá en sus trabajitos. Mucho éxito para ustedes también. Les mando un saludo, un fuertísimo abrazo. Sabemos que por razones personales, pues a veces no les es posible, o por sus trabajos, no les es posible andar por acá, en su lugar de origen. Saludos y gracias a las personas que nos mandaron estrellas. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo a nuestra página. Docho, el señor Docho, lo conocían, a Don Eudocio. Pues un abrazote fuerte a todos sus hijos que nos están mirando en diferentes partes de Estados Unidos. Por favor, díganme los nombres de ellos, por favor. Coméntenos el nombre de sus hijos, en qué parte están de Estados Unidos. Para también nosotros, pues mencionar los nombres de ellos en el video. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron estrellas. José Pantera, saludos. Mondragón, saludos. Y además, desde losineados. Nos acordaremos. Nos acordaremos. Madame. Música Aquí les estamos tramitiendo en vivo desde el panteón de Nuevo Galeana Guerrero Página Chiro A informando, les comento a todos mis amigos, mis paisanos Que este video estará disponible en nuestro canal de Youtube Ahí lo van a poder mirar mañana o pasado Ahí buscanos en Youtube como ChiroLive Y también lo vas a poder mirar Aquí tenemos nuestro equipo de sistema de internet instalado Para poderles transmitir en vivo desde aquí, desde el panteón Dominga, saludos Dominga, gracias Gracias, mi nombre es Chiro Nuestra página se llama Chiro A informando Para las personas que tengan alguna duda, nuestra página es Chiro A informando Los invitándoles en vivo desde el panteón de Nuevo Galeana Yuli, sus hijos son Alfredo Mondragón Claro que sí, saludos para Alfredo Saludos para Juan Mondragón Mondragón, saludos para Catalino Mondragón Delfino Mondragón Saludos para Alfredo Catalino Saludos para Alfredo Mondragón Clésido Delgino Paula Vicente Margarita y María María Montagón Saludos para Alfredo Mondragón Rubien dice saludos amigos desde Tampa, Florida Gracias María Mondragón Un fuerte saludo para María Para toda la familia Mondragón Para toda la familia Mondragón Para todos los hijos e hijas Yernos, nueras, nietos, amigos Todos, todos los familiares del buen amigo Docho El buen amigo Docho de aquí de Galeana Pues este, hoy le tocó traerle, nos tocó traerle las mañanitas Aquí los muchachos andan, andan este, con todo Este, trayendo la planta para poder este, poner las bocinas Para que lo escuche mejor, la música Gracias a este buen amigo Que, a estos dos amigos que desde temprano estuvieron aquí limpiando Bueno, acomodando todo Ahorita fueron a traer hielo, bebidas, la planta ¿Cómo se llama usted amigo? Yo, el Ajá, usted Yo, Luciano Baltazar Luciano Baltazar Y, y el otro muchacho Honorio Honorio Honorio, desde temprano pues él anda con todo Anda, este, arrimando lo necesario Gracias Honorio Gracias a Pablo, se llama ¿Usted? Yo Su nombre Luciano Gracias a Honorio y a Luciano Que nos están apoyando al 100 aquí Los muchachos andan, pues este, arrimándonos lo que necesitemos Ahorita vamos a hacer lo que es la instalación del equipo Del sonido para que se escuche mejor la música La banda se escuche más fuerte Eh, dice saludos compita desde Massachusetts Claro que sí, saludos a A ver A ver, distribuidora Distribuidora Picap Picap Toro Ok, saludos Gracias a todos los que nos están saludando Gracias a todos los que nos están comentando Plácido Mondragón A Plácido también Saludos Marc, es un placer para nosotros compartir estos videos Con todos ustedes Ay, por favor, si Eh, le piden a alguien que me mande la lista Ahorita le voy a preguntar al muchacho que vino aquí Eh, la lista de los nombres Eh, la lista de los nombres de los hijos Para no estar regresando los comentarios Saludos Don Guino Cornejo Este Ahí, este Saludos Ahí conectense sus hijos Por favor, compartan el video Familia, amigos Es muy importante el compartirlo Para que también, este Nuestros paisanos se conecten De aquí de Galeana De Las Palmas De La Monera Guerrero Eh, de aquí de los alrededores Un saludo para todos ustedes Eh, nuevamente les repito Este video Estará Se va a subir a nuestro canal de YouTube Ahí para que lo vean Eh, búscanos como Chiro Live Ahí en YouTube Y ahí están los videos Hay varios videos que hemos compartido con ustedes De hecho, diariamente estamos Subiendo videos a nuestro canal Eh, ahí está el nombre Chiro Live Eh, de hecho también tenemos otra página en Facebook Que igualmente se llama Chiro Live Para que también nos empieces a seguir En esa página Eh, Manuel Baza dice Saludos, amigo Dice Chiro De parte de Manuel Baza Desde Washington Ok, claro Claro que sí Distribuidora dice Cruz de Madera Por favor, compitas ahorita Muchachos De la distribuidora Eh, paisanos Les comento a todos ustedes Que nuestra página de Chiro Ahí informando Está 100% apoyando A todos este Nuestros este Comerciantes locales Eh, no importa si usted vive en Estados Unidos Nosotros podemos apoyarlo Eh, al apoyarlo a usted Pues también este Eh, beneficio a nuestros clientes Se beneficia a todos Todos nos beneficiamos Entonces este Eh, estamos para servirle Si ustedes gustan Que, este Que nuestra página de Chiro Ahí informando Eh, comparta algún video Con nuestros paisanos De, de lo que usted Este Eh, en lo que usted se dedica Eh, saludos para todos Los que nos están comentando También saludos Hermine Sapien Desde Orlando, Florida Eh, muchas Les comento también A nuestros seguidores Que por favor Traten de evitar Comentarios negativos Por respeto a la familia Eh, las personas Que comenten Este Comentarios negativos Este Por favor Guárdenselos Los comentarios negativos Eh, este No, no me gustaría Este Bloquearnos de la página Para que ya Ustedes ya no puedan Comentar ni mirar Nuestros videos La verdad no me gusta Eso No me gusta Este Eh, prohibirles Este Mirar nuestros videos Eh, prohibirles Comentar Pero si este Si tiene algún comentario Negativo Mejor guárdeselo Personalmente usted Y no comente Cosas que no Vienen al caso Para evitar Eso Esa Este Molestia De estarlos Allí Este Prohibiéndoles Este Bloqueándolos De la página Por favor Hay saludos Para todos Los que nos están Mirando Les agradezco Que nos miran De diferentes partes Del mundo De diferentes partes De Estados Unidos De la República Bueno, a todos Bueno, a todos A todos los amigos A todos los paisanos Eh, que nos miran De diferentes partes Del mundo Les agradezco Muchísimos saludos Para todos Eh, país Centroamérica En otros países De Colombia Bueno, gracias por Gracias por mirar Nuestros videos Este, es un placer Para nosotros Eh, compartir Nuestras tradiciones Nuestras costumbres Eh, cada Sabemos que Cada país Cada Pueblito Cada municipio Tiene sus costumbres Este, es bonito Respetar Respetar las costumbres De, de todo ser humano Eh, nosotros Nuestra página De, de Chiro Hay informando Nosotros apoyamos Eh, todo Todo, todo Todo lo que Y nosotros respetamos Nosotros no nos metemos Con ningún Ninguna religión Con ningún sexo Ningún origen Nosotros estamos Para servirles En lo que a ustedes Se les ofrezca ¿Para allá? Como quieran Yo traigo un cable Para Para ¿Sí? Ok Vamos para allá Muerte Tirana De, de parte De su hija Paula Mondragón Sí, este Si la saben Muchachos Muerte Tirana Ajá Cruz de Madera Y Muerte Tirana Nos han pedido Los muchachos Ahí coméntenos Pídenos canciones Y si en todo caso El comentario No llega Muchachos Este, vuélvenlos A repetir Este, por favor Para, este Atenderlos Este, como ustedes Se merecen Gracias por mirarnos En diferentes partes De Estados Unidos Eh, también También, este A ver Que nos comenta Saludos María Méndez Desde California De que parte Del panteón Dice Bendiciones A ustedes Y familia Gracias Aquí estamos En el panteón De Nuevo Galeana Municipio De De Cuxamala Eh, saludos A Rogelia Que nos saluda Desde Chicago Illinois Eh, Francisca Saludo Dice Cruz de Madera Y una corona Una corona A mi madre Claro que sí Ahorita los muchachos Se están, este Acomodando Aquí sus instrumentos Eh, se están Instalando Para brindarles Un buen servicio A la familia Mondragón Eh, un excelente Servicio Eh, gracias por Las confianzas Que le tuvieron A la banda De estos muchachos Eh, y gracias Este, por la confianza Que nos tuvieron A nuestra página De Chiro A Informando Eh, estamos para Servirle a todos Nuestros paisanos Gracias, gracias Por elegir Este, la música De estos muchachos Gracias por elegir Este, eh Los videos De Chiro A Informando Eh, es un placer Para nosotros Brindarles Estos nuevos Servicios Estos servicios A todos ustedes Familia, amigos Eh, saludos Don Guino Cornejo Saludos Dice A ver Que nos Es que se nos están pasando Los saludos Ricardo Dice muy bonito Yo quisiera Llevar música A la tumba De mi mamá Lo malo es Que estoy Oh, bueno Lo siento mucho Amigo Rogelio Este, Ricardo Perdón Pero Dios Te va a dar licencia Este, de De llevar Este, complacer A tu Complacer A tu mamá Un día Primeramente Dios no pierda la fe Nadie en ese eterno En el mundo Nos los pide Este, Don Guino Cornejo Ya tenemos Este, otra petición Gracias Don Guino Desde Navarrete Guanajuato Nos miran también Gracias Eh, Miriam A ver A ver Quien más nos comenta Saludos Saludos de parte De la familia Maya Desde Norte Carolina Eh, América Dice saludos Desde Rallet Norte Carolina Eh, Pino Buen amigo Pino Saludos Chiro Dice Pino Saludos Gracias a Pino Que nos aventó La llamada Este, para Que vinieramos acá Este, a Compartir este video Ahí, este A nombre de la familia Muy buenos días Dice De donde estas Chiro Dice Cruz de Madera Nos pide también A ver De parte de Candy En Los Ángeles California Nos saluda Gracias a todos Mira que bonito Este, lo que es El sistema Que nos miran En diferentes partes De la Unión Americana Cuatro milpas La acabamos de poner Pino La acaban de poner Los muchachos Este Pero Ahorita mismo La En un ratito más La podemos Este, repetir Claro que si Saludos desde Méridan De parte de Chema Francisco Saludos Amigo Un día a la vez También nos pide Ok Hay varias peticiones Marcos Benítez Saludos A ver Quien más Un día a la vez Dios mío Muy bonitos temas Gracias Servando Ortuño Veinte mujeres De negro Ayúdenme a recordar Las muchachas Los temas Veinte mujeres De negro Un día a la vez Cuatro milpas Este Cruz de madera Y la de Don Guino Que se Nos pidió De Nadie en ese Eterno Eterno en el mundo Ahí para que Nos echen la mano Pues aquí estamos Familia Gracias a todos Los que nos están Mirando ya 700 personas En vivo Muchísimas gracias Sigan compartiéndolo Compartiéndolo El video Para que Este Pues Suba los mil A los dos mil Ahí este Acompañándonos Mis abuelitos Está Está Que Zulo Hernández No le entendí Lo que me Lo que me quiere decir Mis abuelitos Está Que Alejandra Hasta que miro Dice Hasta que miro Sus tumbas Lo siento Mucho Si pues aquí están Echen dos coronas A mi madre También nos piden Alejandra Ok Este también También este Eso Ese tema Dos coronas A mi madre Muchachos Para que se acuerden Por favor Georgina Martínez Saludos desde Cuauhtitlán Saludos desde Massachusetts Dice La distribuidora Destructora Destructora Perdón Bendiciones Dice Chiro De parte De María Ricardo Dice Token La de Amor Eterno Desde Zacatecas También hace rato Nos comentaron Que nos están mirando Desde Tampico De Sofía Saludos Paloma Rayo Desde Zacatecas Ricardo Saludos Este Donde Donde Es O donde Eres Aquí somos De la región De Tierra Caliente Aquí estamos Muchachos Acá en lo que es Guerrero México Desde Venezuela Saludos de Saludos de Maris Saludos desde Atlanta Para todo Mi pueblo De Nuevo Galeana Extraño Mucho mi gente Pueden cantar Si tengo Madre Tengo Madre También Muchachos Saludos para A ustedes A ustedes señores Gracias Gracias Hasta Atlanta Georgia Saluditos De parte De Mari Luisa Méndez Aquí estamos Transmitiéndoles Compartiendo Raúl Galve Nadie Es eterno En el mundo Qué bonito Está Unido Familia Amigos Es algo Muy especial Para Y también Así es Amigos Saludos Alexander Saludos Chiro Dice Alexandre Ventancur Gracias Gracias A todos Los que Nos están Mirando Y gracias Por las Estrellas Que nos Han Mandado El que Nos Mandó 200 Estrellas Se me Quitó Aquí Del Sistema Creo Que es Vlade Ahí Por favor Coméntame Quién Fue El que Me Mandó Las 200 Y Las 75 Estrellas Hace Rato Pues aquí Están Ya Los Muchachos Ya Todo Listo Sigan Compartiendo El Video Para Que Visión En Vivo Saludos Familia Mondragón Por favor Coméntenme En el Otro Apellido De La Familia Nada Más Tengo Lo Que Es Mondragón Y También Coméntenos Desde Donde Nos Están Mirando Por Favor Ahí Se Nos Puede Mandar El Amigo Pino El O Algunos De Ustedes Les Voy A Pasar Mi Número Mi Número Es El 435 106 20 90 A Ver Nuevamente Les Voy A Escribir El Número Mi Número Número Es 435 106 20 90 Amigos Ese Es Número Para Regalar A La 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 Ahí Nos Pueden Mandar Un Whatsapp Con El Nombre De Los Familiares Ahí Coméntenos Desde Donde Nos Están Mirando Desde Donde De Donde Son Que Familias Son Para Mencionarlos Para Saludarlos Aquí Estamos Aquí Estamos Familia En Nuevo Galeana Guerrero En El Panteón Estamos Poniéndole La Música Un Bocho Montragón Sí 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 Bueno 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 Sí Probamos Sonido Bueno Bueno A Lo Bueno Sí Sí Probamos Equipo De Sonido A Lo Bueno Sí 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 Sonido Nuevamente Les Repito Les Comento Que Este Vídeo Lo Vamos Lo En Nuestro Canal De Youtube Búscanos Como Chiro Olive Ahí Vas A Mirar El Vídeo Sí Claro Bueno Sí Está Bueno 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 Gracias A 900 Personas Mirándonos En Vivo Gracias Ahí Sigan Compartiendo Bueno 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 Sí 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 Bueno 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 Sí A Ver Sí Aquí nos Están Llegando Las Peticiones Sí 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 Bueno 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 Saludos Desde Atlanta De parte De Ciro Líderes Saludos Familia Mondragón Osorio Gracias Familia Gracias Familia Mondragón Osorio Saludos Desde Atlanta Yoria Lino Dice Desde Veracruz Ángela Pueden tocar Ángel Mío Saludos Desde Calicuena Pueden tocar Puedo que cuando yo muera No me lloren Por favor Los cantan Rúss Luz A Guerrero De parte De Mari Que me toquen con la banda Y me cante De parte De Mar Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llevar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloras de tristeza Ocate el dolor sincero Y una si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén secundando No me tengan compasión Mi gallecito querido, pero yo tanto quiero Es un pueblito apartado de resbalo de rey No quiero la canción Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llevar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloras de tristeza Ocate el dolor sincero También nos piden al pie de un árbol De parte de sus hijos Que nos están mirando desde Dallas, Texas Aquí estamos con la banda, dígales Ok, algo que nos han solicitado al pie de un árbol acá para el señor ¿Cómo se llama? Bocho, Don Bocho Mondragón Don Bocho Mondragón, de parte de sus hijos que se encuentran Ahí en la Unión Americana Claro que sí, el saludito Hasta allá los 90 states Hasta los Estados Unidos Para los que no se midieron Ándale, también se llama el inglés ¿Cómo se llama José? ¿Se llama José usted? ¿José su nombre? ¿Jesús o José? ¿Su nombre es usted? Beto Beto, Beto De la banda, dígale el nombre de la banda, Beto Sí, claro, este es el conas de su banda Tiltache De allá de Salguero ¿De Santiago? De Tiringueo Ah, de Salguero Ah, ok De Tiringueo y de Salguero Llegaron las coronas Buenos días, buenos días Llegaron las flores para el señor De parte de Cuando la revolución Llegaron las flores de parte de Pino Pino, Pino De Pino para Don Bocho Ajá, Don Bocho Mondragón Don Bocho Mondragón, claro El Pino, el que estaba en Salguero El Pino, claro Ajá, y estos también son de Pino o son de quién? Sí, son de Son de Pino ¿Qué parentesco tiene Pino con Don Bocho? Abuelo Su papá Su abuelito, como si fuera su papá Sí, porque él lo pidió Ok, saludos al buen amigo Pino Hasta Atlanta, Georgia Por allá, por Winnet Por allá, por aquel lado ¿Atrás? Sí, atrás se lo puedo poner a Don Bocho Compartan, compartan amigos Saludos para mi hermana y mi cuñado Que van llegando de parte de Doris Mondragón Doris, nos está saludando Doris ¿Acomoda el marco suerte? Me está saludando Doris Ah, dice que también el marco saludó a mi hermana Ajá Ahí si algún familiar gusta patrocinar una hora, dos horas más de música Posiblemente nos podemos quedar Porque solamente el compromiso es por dos Hay un saludo María de Jesús Saludos María de Jesús También un saludo María de Jesús Aquí me voy a estar Al pie de este árbol Porque no quiso dar La primera que dieron Esa fue la de mi madre Y desde entonces Ese árbol se secó Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte pirana Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo a navegar Aquí me voy a estar Al pie de este árbol Al pie de este árbol Murió mi padre Y desde entonces Ese árbol se secó Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Como le decían al señor Docho Docho O Docho Eh Docho Te llevaste lo que era tuyo Docho Docho Ok Docho Ajá Docho Y me dejaste En el mundo a navegar Y me dejaste En el mundo a navegar ¿Un agua? Sí un agua Ábrela por favor Sí ábrela Allá fueron a ponerle flores A otro familiar Sí No hay problema Ahí me la pone a un ladito Por aquí Voy para acá a ver A grabar un poquito Saúl Hernández amigo Muchísimas gracias Por las 200 estrellas Benjamín Avellaneda Saludos Dice saludo Dios los tenga Su santa gloria Saludos a sus hijos Que todos Son mis amigos De ahí De ahí mero soy De Benjamín Avellaneda Como ven Aquí vienen llegando Algunos otros familiares Amigos mira Familia de Don Docho Órale Vienen a acompañarnos Un rato Ahí esperemos Este me llegue bien El video hasta acá Eh La transmisión voy a Vienen llegando Como ven Vienen llegando Más familias Más amigos de Don Docho ¿Qué dice mi familia de Don Docho? No Somos amigos Amigos de Don Docho Amigos de Don Docho Era mi compadre ¿De Galeana? Sí Familia ¿Su familia qué apellido son? Navarro Navarro Familia Navarro Aquí vienen llegando también a acompañar a Don Docho Sí Muy bien Qué bueno Bienvenidos Gracias Gracias Así es Así es Nuevamente repito Repito Y por favor pongan muchísima atención a nuestros seguidores Nuevamente repito Pongan atención por favor Eh Cero comentarios negativos Si no tienes nada que comentar positivo por favor evita la molestia No comentes negativo Eh No No me gustaría bloquearte Por favor Por favor respeten 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 La familia Cada ser humano hace lo que lo que él gusta Hay que respetar Entonces este Por favor cero comentarios negativos en nuestra página No me gustaría bloquearlos Por favor Por favor Aquí como ven ya viene llegando más familia Más amigos Aquí compartiendo, transmitiéndoles en vivo desde el Panteón de Nuevo Galeana A la familia de Don Docho Familia Mondragón Hay un saludo y un fuerte abrazo para todos Sabemos que muchos de ustedes paisanos Este es por eso muy importante compartirlo Este Esta transmisión Compartirla el video Para que Eh Pues sabemos que muchos de ustedes pues tienen aquí esos seres queridos A su familia A sus amigos Este Estén atentos mañana Por mañana vamos a compartir algunas imágenes Algunos videos Estén atentos Estén atentos Estén atentos Estén atentos Oli Hernández Saludos Saludos And Que Pero Es Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós y brinden señores, que apretaron mis males Y si al correr de los años, esto me está abandonada Gracias a las mil personas que nos están mirando en vivo Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada No me marquen las iniciales de aquella cruz olvidada Punten la tierra y no olviden, el que muere ya no es nada Así es muchachos, aquí estamos, aquí estamos Saludos para todos los que nos están mirando Mil cien personas mirándonos en vivo Mil cien personas, sigan compartiendo muchachos Los saludamos desde aquí, desde el Panteón de Nuevo Galeana Gracias a todos por los comentarios Dice, le pueden cantar una canción Tomás Antunes, que está ahí Lo estoy viendo, dice, desde Atlanta, Georgia Tomás Antunes, que está ahí Saludos y bendiciones desde California, de parte de Guadalupe Marta, saludos Hay varios comentarios Saludos paisanos, puro tierra caliente De parte de José Mari Yolanda, saludos Desde Texas A ver que más Me pueden tocar la canción Cuatro mil Milpa, dice, para mis papás Dedico saludos para toda la gente Dice, de parte de María Mondragón Hija del Señor Pues ya se la cantaron Pero cántala otra vez, muchachos Si la están pidiendo Ok, vamos a tratar de complacer con cuatro mil pas Que nos han solicitado la gente Que se encuentra allá en la Unión Americana María Mondragón, hija de Don Para María Mondragón, hija del Señor De 8 De 8 De 8, verdad De 8, ok Para ellos, el saludito Saludos a los muchachos de la banda Dice, mis paisanos De parte de Israel, gracias Catalina, saludos Cuatro mil pas Tan solo han quedado El ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganados Coditito se acabó Ay, 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 ay Y la cerca del hambre que estaba en el patio también se cayó Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá No se escobro de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia La laguna se secó No vuelan palomas, no hay flores ni aromas, todo se acabó Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá No se escobro de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Francisca, saludos, Alfredo, dice mi padre campeón de parte de todos sus hijos que estamos en Dallas, Texas Claro que sí, ahorita les comento, Alfredo, a los muchachos Nos pide Alfredo Mondragón, hijo de Don Docho Que si por favor lo complacen, mi padre el campeón de parte de todos sus hijos que nos están mirando desde Dallas, Texas Y también de parte de su hijo Pino, dice póngale puño de tierra a mi tío Julián Mondragón Que está sepultado a un lado de mi abuelito Docho También para que me la noten por favor muchachos Primero mi padre el campeón y la otra es este puño de tierra Muchísimas gracias a tus muchachos que pues desde temprano aquí están acompañándonos la banda ¿Cómo se llama la banda? El Colas y su banda Benjamín, no sé cómo se llaman, ahorita les pregunto a los que están aquí Los papás de Benjamín Avellaneda, ¿dónde están? ¿Dónde está Micaela Marín? A lo mejor dice Benjamín Avellaneda, ahí están cerquitos ¿Están hasta allá? Sí Ahorita que tengamos un espacio, ahorita que toque la canción del muchacho y voy a dar un recorrido Voy a dar un recorrido por el panteón hasta donde me llegue el internet Porque pues el internet nomás me llega hasta ciertos metros de distancia Lo tenemos aquí instalado en la camioneta para poderles transmitir en vivo Desde aquí de la camioneta tenemos la instalación Catalina, claro que sí, saludos, Alfredo Mondragón, también dice saludos a mi pa, a ver Julián Mondragón y a mi tía Aurelia 20 mujeres, ok, saludos Alfredo Saludos para Julián Mondragón y a tu tía Aurelia Allí adonde el ave canta Muy temprano se levanta Un viejo madrugador Para bordellar a las vacas Luego enredando la reata Cuelga el becerro lejos Allá donde árbol hay tanto Corón, coro y palo blanco Hay cinchetes y espinos Ahí donde perfuma el aire Es donde vivió mi padrina Ese señor campesino Mi padre, mi gran campeón Amigo, mi gran campeón Mi héroe de mil batallas Debi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás que te voy a dejar Amigo, mi gran campeón Mi padre, mi rey de espadas Y a tu juventud se acaba Y vas perdiendo terreno Ángela Trinidad Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Tu viejo, pa' mí Eres el bueno Aquellos brazos de acero Que desmontaron los cerros Que desmontaron los cerros Y hacían producir la tierra Parcelas de acero Parcelas de aconjolí Sacabas mucho maíz Estaban las trojas llenas No más te he visto llorar Eres como un pedestal Un hombre para apoyarme Junto con mi madrecita Eres el linda chaparrita Que tanto ayudó a formarme Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo y mi admiración Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás que te doblegará Mi padre, mi rey de espadas Y a tu juventud se acaba Y vas perdiendo terreno Pero eres un vencedor Siempre serás el mejor Viejo, pa' mí Eres el bueno Gracias, gracias También nos comenta su hija Vicenta Es para que la noten Por favor, muchachos Que si la complacen con el tema Un día a la vez Para su papá Claro que sí, con gusto Con gusto para sus hijas Para sus hijas de don Don Docho Don Docho Que se encuentran en la Unión Americana Para ellas Y para todos sus hijos Los que se encuentran allá Y los que se encuentran aquí Aquí en México Vamos a tratar de complacerlas Con esta Con esta melodía Que nos han solicitado Gracias, gracias Saludos Dice, le da gracias A toda la familia Que está acompañando A su abuelito Don Eudocio Mondragón De parte de Mirna Luviano Saludos a toda la familia Presente, gracias Mirna Luviano Gracias, saludos Para usted y toda su familia Para todos nuestros paisanos De aquí de Galeana Hombre, un saludote Y un fuerte abrazo Del municipio de Cuxamala Del municipio de Coyuca Municipio de Pungarabato De Acuchitlán La Pehuala Bueno, municipio de San Lucas De Huetamo Toda la paisanada De acá De la región de Tierra Caliente Es un placer Es un placer Para nosotros De nuestra página De Chiro Chiro A informando Compartir estos videos Con todos ustedes Les comento nuevamente Que este video Estará disponible En nuestro canal De YouTube Ahí buscanos Mañana pasado Como Chiro Ahí en YouTube Y vas a mirar el video Gracias Chiro Saludos para todos Mis familiares Que están con mi papá Dice Santos Osorio Adela Diego Osorio Bruna Lucio Maura Para mi hermana Claudia Y para mi Primo Y a la banda Ok Alfredo Saludos Crisilana Dice Por favor Dos coronas A mi madre De parte de su hija Paula Mondragón Dos coronas A mi madre También de parte De su hija Paula Dos coronas A mi madre Muchachos Hay para que la apunten Por favor Gracias Saludos Saludos Alfredo Saludos Saludos José Car Castillo Saludos 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 De detalle Deja De parte De Rosalino Morrería Morrería Saludos 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 Claro que sí, saludos a todos los paisanos de la Costa Chica de Guerrero La tumba será el final, así es Gracias a Nico por acompañar, así es vino El tema que nos pidiste, sí Pino, ¿cuál fue el puño de tierra? Dame la fuerza para vivir un día a la vez Hoy día pasó, el frío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes muy bien que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha amaldad Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez También su hijo Pino nos pide puños de tierra Hace rato nos está pidiendo Gracias muchachos por todo lo que están haciendo ¿Para su hijo quién? Su hijo Pino Que nos mira en Atlanta Su hijo Pino que vive en Atlanta Nos está solicitando puños de tierra Claro que sí Hasta Atlanta, Ior, ya está ya el saludito Para su hijo Pino También hace rato nos comentó Nos pidieron un tema Ah, dos coronas a mi madre De parte de su hija también No recuerdo el nombre de su hija Claro que sí A todos, a todos nuestros amigos Que están en la Unión Americana Vamos a tratar de complacerlos Poco a poco Denos chance Todavía nos faltan un poquito de horas De parte de su hija Paula Dos coronas a mi madre De Paula, de Paula a su hija Paula que nos está solicitando Dos coronas Claro que sí También vamos Vamos En breves minutos Ahorita se lo echamos Sí Está bien muchachos Gracias Hicen una botita de agua Para que agarren un poquito más de aire También les comento A los familiares de Don Docho Y también les comento a ustedes Muchachos de la banda Si algún familiar Algún nieto Un hijo Una hija Algún amigo de Don Docho Gusta patrocinar una obra de banda ¿Qué dicen ustedes? Una hora, dos horas ¿Se quedan? Sí Sí hombre Como no Aquí que nos Venimos a trabajar Que nos comenten ¿Verdad? Este También yo me puedo quedar Sí, ahí que comenten Que manden los dólares Y vámonos Ándele pues Así mero ¿Verdad? Este Con mucho gusto Ahí nos pueden mandar un whatsapp Y este Nosotros nos quedamos aquí Este Nuestro compromiso Son dos horas Ya nos queda como una hora Más o menos Y pues este Ahí si gustan patrocinar Alguna hora más O dos horas Nosotros nos quedamos Yo tengo compromiso Hoy en la tarde Pero me puedo quedar Unas dos o tres horas más Saludos Saludos Lupe Lupe Urieta Saludos Saludos Para Paula Contador Bajando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Así que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme Saludos para Brumas Con puño de pierna Saludos para Primo Brumos Brumos Dragón Tali Yuli Perdón Saludos El día que yo me muera No voy a llevarme nada unravel El día que yo me muero Saludos Y lo hebcado pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Yo muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ahí se quedó este tema bonito que estaban solicitando El pino, el amigo, el hijo pino Pino, 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 sí Desde Atlanta, desde Atlanta, Georgia Nos queda el de dos coronas a mi madre Por ahí vamos a complacer con dos coronas a mi madre Y también otra, les comento para que ustedes me iban a recordar Nos pide también la familia, dice desde Chicago, Illinois Ahí nos vamos complaciendo a los de Chicago, Illinois Dice el tema del señor de las canas Señor de las canas, nos vamos de una por una Hasta complacerlos a todos si es posible Con mucho gusto Gracias a la banda, nuevamente el nombre, que les gusta mucho la música Está comentando, nos están mirando 1300 personas en vivo El Colitas y su banda ¿Cómo, nuevamente? El Colas y su banda Colas y su banda Ok, el Colas y su banda de Salguero ¿Algún número que quieran compartir con nuestro público? Sí, claro que sí, debe ser el 767-103-9309 Nuevamente 767-103-9309 ¿Con quién se dirigen? Con el Colas, con Beto Con el buen amigo Beto de Salguero De Salguero Ahí está, ahí está Y si alguna duda tengan, pueden mandar un mensajito a la página Yo con mucho gusto les comparto el número del buen amigo Beto La banda Colas ¿Así da? Colas El Colas y su banda El Colas Saludos a Don Juan, dice Navarro Don Lecho Valdez Y al jefe Álvarez Cantantes de Gabino Barrera Canten Gabino Barrera Dice De parte de Alfredo Mondragón También nos pide El hijo de Don Docho Gabino Barrera Ahí para que se recuerden Bueno, vamos a complacer con un músico Con mucho gusto Poco a poquito ahí La melodía que nos solicitó la muchacha Dos coronas Dos coronas Primero y ahorita sobre Sobre la marcha Nos vamos Así es Con los temidos que nos vayan solicitando Con gusto Y andele, así es El hombre que más llamó De parte de su hijo Juan Mondragón Ok, ahorita también La vamos a anotar ahí Para cualquier parte vamos A cualquier parte de la república Dos coronas A mi madre Al panteón Voy a dejar Dos coronas A mi madre Es un poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Quisiera quedarme aquí Quisiera quedarme aquí Quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres Es muy triste para mí Cada año de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es posible Ya no estarás junto a mí Padrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te traigo estas flores Dos coronas Dos coronas para ti Dos coronas para ti Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Crece más mi amor por ti Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás coberto a mí Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Ahí les compartí ese número Para cualquier información Para cualquier contratación Para cualquier contratación Márquenos nuestro número Ahí está nuestro número Para cualquier contratación A la banda O a la página de Chiro A Informando Ahí está el número también Ahí se los compartí Eso es confidencial Eso hay que hacer una llamadita Muchachos Para que nos expliquen En dónde quiere la banda En qué parte Cuándo Porque también los precios Diferencia la distancia Y el tiempo del contrato Entonces este Para eso hay que Tomarse un poquito de tiempo Para poder hacer una llamadita Y platicar aquí Con el buen amigo Beto Y ya le comenta Dónde va a ser Y cuándo sería el evento ¿Verdad don Beto? Claro que sí Estamos en sus órdenes Para el día que gusten Invítenos Llámenos al teléfono Que ya les ha dado A mi amigo aquí Otra vez pásale su número Si gusta don Beto El número es 767-103-9309 Claro que sí Estamos en sus órdenes Llámenos Y nosotros Con gusto vamos Para eso estamos Don Beto Para trabajar Claro que sí Para brindarle el servicio A nuestros familiares Amigos Y pues este Don Beto Pues trae la música Y nosotros traemos El video Lo que es este Las transmisiones en vivo Nosotros transmitimos en vivo Para Facebook Y también este Publicamos los videos En YouTube Si usted gusta Y pues este Les entregamos películas Les entregamos fotos Lo que usted Guste Estamos para servirle Grabamos quinceñeras Grabamos bodas Grabamos cumpleaños Divorcios Bueno Lo que se les ofrezca Despedida de soltero Despedida de soltero ¿Verdad muchachos? Con banda incluida El paquete Con banda incluida Exactamente Aquí estamos Aquí estamos Para hacer el que dice ¿Cómo está amigo? ¿Todo bien? Qué bueno Qué bueno Nosotros vamos A cualquier parte De la república Cualquier parte De la república Pero para eso Hay que hacer una Vamos a complacernos Con este tema Que están solicitando El señor De las canas Docho Docho Don Docho Mondragón Sí Sí Solicitan El señor De las canas Para dedicárselo A Don Docho Mondragón De parte de la familia Mondragón De Chicago Illinois De parte de la familia Mondragón Desde Chicago Illinois Le dedican Este bonito tema Y con mucho gusto Vamos pues A complacer Con el tema Que a continuación El Colitas Y su banda Interpreta de esta manera Y dice así Claro que sí Claro que sí Hasta donde se encuentra Don Docho Esto que suena bonito Dice la manera de la banda Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le acabaron los años Y en su rostro Una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Claro que sí Claro que sí Mirna Ahorita te la ponemos Si encuentras En tu camino Salud Hasta Venezuela Claro que sí Harper Hermεια Este es el mío Claro que sí Tiene Tiene Amor Si encuentras en tu camino Que un hombre que va grande 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 También de parte de su nieta Dice el hombre que más te amo De parte de su nieta A ver vamos a regresar el mensaje También este María Mondragón nos pide cruz de madera A ver si puede comentar aquí en el micrófono dígale que de parte de Pino de Galeana le da las gracias a todos los presentes que están acompañando. De parte de Pino de Galeana, del Pino, un árbol como un árbol, Pino. Pino de Galeana les da las más sinceras gracias por acompañarnos aquí en el panteón hoy en este día que está cumpliendo años el jefe de jefes. Don Docho. Don Docho, claro que sí. Les da las más sinceras gracias a todos los que nos están acompañando hoy en este día. Hoy en este día que nos invitaron a esta gran fiesta. Gracias, gracias. Dice mi nombre es Matilde. Si le pueden tocar una hora a mi padre Tomás Antunes. ¿Dónde está? ¿Pero usted lo conoce? ¿Pero entonces cómo nos haría llegar el dinero, este, Matilde? ¿Cómo? ¿Usted nos paga? Ok, este, sí, sí, claro que sí, Matilde, aquí está, ¿cómo te llaman? Andrés, aquí está Andrés y este, yo creo que sí, sí les podemos tocar una hasta dos horas aquí con los muchachos de la banda. Sí, aquí dice Andrés que él paga y ya tú te pones de acuerdo con él. Pero más de él, ¿cuánto la vas a comprar? Sí, ahorita, ahorita le, te presto el celular para que le marques por WhatsApp. Yo te digo y ya te digo cuánto, lo que va a cobrar la banda y lo que voy a cobrar yo, si está de acuerdo, nos vamos, recién. Ahorita que terminemos el contrato con la familia Mondragón. Si la familia Mondragón quiere más horas, pues nosotros vamos a quedar aquí y luego seguimos con este, con Matilde. Ustedes saben, yo tengo mi precio, ustedes saben su precio, ustedes pueden dejar de acuerdo para que le digan a él. Yo cobro lo mío, ustedes cobran lo suyo. Saludos Andrés Bandera, saludos desde Grimbio, Sur Carolina, saludos a mis paisanos de Sur Carolina. Feliz cumpleaños a Don Docho, hasta el cielo, de parte de Catalina. Andy, saludos. Bernardo Burgos, saludos al hombre. Martínez. Claro que sí, aquí estamos, aquí estamos muchachos. Jesús Herrera, saludos desde Oregon. Compartan, compartan el video ahí, disculpen los comentarios que se me están pasando poco a poquito, se me van pasando uno que otro, este, pero por favor repítanlo, si se me pasa una gran disculpa, muchachos. Gracias al amigo que me trajo el agua, ¿eh? ¿Es mi agua esa? ¿Quién le puede? Traigo las dos manos ocupadas. Le, 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 le. Ahí está. Ahí está, gracias. Aquí estamos en Nuevo Galeana, municipio de Cupsamala de Pinzón. ¡Galeana, municipio de Cupsamala de Pinzón, municipio de Cupsamala de Pinzón. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón. Me están pesando los años, mi corazón se cansó. A veces acerca el momento que habré de decirte adiós. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y ya me encuentro aquí. A tu madre, pídele uno de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbalé mi pie. Procura seguir mis pasos, donde vine y caminé. Y evitar topar con piedras, con las que yo creo que sé. Si un día recuerdas al viejo. Si un día recuerdas al viejo. Que se preocupó, que se preocupó por ti. Que me quedas un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu madre, pídele uno de tantos que yo le di. A tu madre, pídele uno de tantos que yo le di. A tu madre, pídele uno de tantos que yo le di. Me dice, aporte a nuestro número. Para ponernos de acuerdo. Para marcarle de aquí para allá, por favor. Mi número es... Nos puede marcar por WhatsApp, debido a que aquí no hay señal. Es 435 106 Y también les comento a los familiares de Don Docho. Que nuestro compromiso ya está a punto de terminar. Yo vengo por dos horas Los muchachos no sé por cuantas ¿Verdad? ¿Cuántas horas de compromiso? Venimos por cuatro Nada más que Ellos vienen por cuatro aquí Dos aquí y dos allá Ok, dos aquí y dos allá Ok Pues yo vengo por dos Nada más, a mí me quedan solamente como Veinte minutos de compromiso muchachos Eh Así es de que pues Pónganse de acuerdo Ahí este Pues yo ya termino mi compromiso Aquí con ustedes Y pues este Cruz de madera Y este pues pónganse de acuerdo Si quieren que les grabe allá en su casa Si no pues yo de aquí ya me voy Me voy para mi casita Porque tengo Otro compromiso más tarde por allá Por Cuataseo Cruz de madera nos pide un hijo también De parte de su hijo Catalino Catalino Vamos a tocar un gusto Un gustito para El saludito allá para toda la gente Que nos mira desde la reunión americana Que nos está viendo por YouTube Aquí con el amigo Chiro Con el amigo Chiro, claro Vamos a tocar algo Algo zapateadito Algo Un gusto así como Para alegrar el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día Música 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 Los toros braman arriba y abajo se están oyendo Ay, 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 ay La hija del caporal que buena se está poniendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay y así no más año el becerrero el jonas y su banda desde salgar o michoacán así es ahí estamos estamos saludos para todos los que nos están mirando compartan compartan el vídeo familia amigos gracias por acompañarnos por medio de esta transmisión en vivo los saludamos a todos ustedes desde aquí desde el panteón de nuevo galeana guerrero gracias a la familia mondragón que nos hizo la cordial invitación a compartir este vídeo con todos ustedes y nos piden otro tema giro le puede decir a la banda que si me pueden tocar puño de tierra para para las tres tumbas que están ahí que es de mi mamá mi abuelita y mi abuelito de parte de venancio mondragón saludos a para todos los familiares y amistades que están ahí presentes gracias venancio mondragón vamos a atender a la petición amable del amigo venancio mondragón que solicita puños de tierra para dedicárselo a los difuntos de estas tres tumbas bueno ahí está el saludo hasta ya se va al cielo vamos a ponerle después el tema solicitado es la banda de colas también es la cruz de madera de parte de catalino nos pide ahora la cruz de madera de parte de catalino y nos vamos con puños de tierra gracias gracias salud claro que sí estamos compreciendo la gente bonita que nos escucha desde la unión americana atlanta texas atlanta a texas a california chicago a chicago rinois claro que sí allá para el pino que nos mira en atlanta el pino nos está viendo en atlanta claro que sí las está viendo las transmisiones del amigo tiro tiro el amigo tiro las transmisiones en vivo que nos hace hoy en este día lo invitaron y nos invitaron también a nosotros nos tocó qué bueno qué bueno amigo chino que nos encontremos aquí juntos trabajando allá para la gente que nos escucha en la unión americana pues este bonito tema que nos han solicitado esto suena bonito y dice a la manera de la banda puños de tierra que se va a timbre tujudico yo te voy a hacer en mi casa lo miento soy muy sincero y soy como las cadiotas que vuelan de puerto empuelto Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Y a muerte voy a llevarme, no más un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Y a muerte voy a llevarme Nada, nada, lo más Lo más puño de tierra No, 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 no Gracias, gracias a todos los que nos están mirando Gracias, gracias También la otra que nos pidió fue la de Natan pide y pide el pino La de cruce madera Sí, ya la habíamos tocado Pero ahorita se lo echamos otra vez O catalino fue creo, no me acuerdo de uno de ellos El pino Pues aquí estamos, aquí estamos muchachos Ya no nos queda mucho más que una canción o dos más Para irnos Ustedes van a ir para su casa y yo me voy para la mía Vamos a ir tocando aquí con la familia Mondragón Ok, ahí coméntenos si quieren que los acompañe a la banda Que les comparta allá en su casa Está bien, yo sigo, los acompaño Y si no, pues yo me regreso porque tengo otros trabajos que hacer Para allá para Tengo una sorpresa allá en Cuataseo Guerrero Pero sí tengo chance de quedarme unas dos horas más o tres No hay problema Hay saludos para todos los que nos están mirando Aurelio dice, muchas felicidades para mi abuelito Saludos hasta el cielo Cielo para mi abuelita y mi mamá De parte de Aurelio Mondragón Y hijos Saludos desde Acapulco Claro que sí Darwin Cárdenas Saludos a todos los que nos están mirando Ok, vamos a mandar un saludito Para el señor Juan Navarro En paz descanse también Bueno De parte de su familia, claro que sí Para el finado Juan Navarro, claro que sí Con mucho gusto y cariño nos han solicitado Pero la banda se va a ir para allá Se va a ir para allá a la casa de Cantalian A Don Docho Entonces Ah, ok, perfecto Ok, yo ahorita le Yo le digo, ahorita te digo Cuánto cobra la banda y cuánto cobro yo Le voy a decir, ahorita te mando un mensaje Ahora te mando un WhatsApp ¿Sale? Dice que si le cantan una hora aquí a otra persona Y de aquí se van para allá Ajá, entonces Ahorita le voy a mandar un WhatsApp Diciéndole cuánto cobras tú Y cuánto cobro yo Eh, a ver Yo me voy a cobrar mil cimientos Mil cimientos Pero una hora Ok, yo le digo ahorita Ok, ahorita te mando a decir Pino, ya me dijo el muchacho de la banda Pino, ya me dijo el muchacho de la banda Eso Gracias, gracias a todos Pino, ya me dijo el muchacho de la banda que lleva mi nombre grabado, tómalo y póntelo, el helado del corazón, y si al correr de los años tú me has olvidado, no te lo quites no, el recuerdo de nuestro amor, y si te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar, que entrecortado suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar, y si en tus manos llevaras mi adiós grabado, piensa mujer que yo soy soy el hombre que te adoro y si te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar que entrecortado suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar, y si en tus manos llevaras mi adiós grabado, piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Dice que si toque la otra hora, que nos arreglen con el pelón, algo así, con Andrés, tú eres? pero aquí mismo nos vamos a mudar, ajá, échale en este, este, para que no digan que no jalamos, este, le vamos a echar una canción, cuantas ahorita traemos ya, para terminar nuestro compromiso, ya? se acabó? aquí ya, ya estamos, ya? hay que echarle otra nomás, una a una, para que vean que también jalamos, verdad? le vamos a echar otra más aquí a don, don, docho, don docho, nuestro compromiso era de 10 a 12, pero le vamos a poner una cancióncita más aquí a don docho, a sus hijos, gracias por la, por la invitación que nos hicieron, ahorita vamos a finalizar este video, y este, nos vamos a pasar con la tumba de, de don Tomás Antunes, ahorita a ver si me llega la señal hasta allá, si no voy a tener que hacer movimientos en la antena, para poder grabar allá, nos pidieron la, la cruz de madera, no la han puesto? ajá, esa, esa es donde Ramona ya la, esa poco a poco va llegando más familia, y también les comento a los familiares que yo tengo chance, este, tengo el compromiso, este, más tarde allá en Cuataseo, este, puedo ir a grabarles a su casa si gustan, verdad? si gustan, nomás este, pues márquenme ahí, márquenle a Pino, póngase de acuerdo con Pino, y este, nosotros vamos, vieron para acá, ida? nos llamo usted? Irelia Burgos si vamos a mandar un salónito hasta allá, hasta el cielo, para el señor Juan Navarro del mirado, el maestro Rorro, su familia, que vinimos a la invitación, que los hicieron presentados conmigo, que vinieran, acompañarlo aquí con mi esposo, y aquí estamos. ajá. Elia Burgos, le mandan saludos a don Luciano de parte de Berta Osorio Burgos, le mandan saludos, que bueno. Elia Burgos, le mandan saludos a don Luciano de parte de Berta Osorio Burgos, le mandan saludos, que bueno. Elia Burgos, le mandan saludos a don Luciano de parte de Berta Osorio Burgos, le mandan saludos, que bueno. Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Y lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que pido como despedida. En las cuatro esquinas de mi sepultura, con agua bendita, que rieguen de pilar. Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Les manda saludos Mirna. Hola prima, gracias, gracias. Así es, bueno muchachos, les comento que nosotros nos vamos a hacer mover. Vamos a finalizar este video gracias al Pino, gracias a sus familiares, a la familia Mondragón. Por la invitación que nos hicieron a nuestra página de Chiro, a Informando y a los muchachos de la banda. Muchísimas gracias, nosotros vamos a finalizar este video. Aquí terminamos nuestro compromiso con la familia. Y nos pasamos con la otra familia de Don Tomás Antunes. Nos pasamos para allá, para aquel lado. Pues muchísimas gracias, es un placer para nosotros compartir estos videos con todos ustedes. Desde aquí, desde el Panteón de Nuevo Galeana, Nuevo Galeana Guerrero. Gracias a Flor Gordillo por las 203 que me acaba de enviar. Muchísimas gracias, los saludo. Su buen amigo Chiro, a Informando, desde acá, desde la región de Tierra Caliente. Hay saludos y un fuerte abrazo para todos allá en Estados Unidos y en diferentes partes de lo que es la República, donde quiera que nos miren. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a la familia, familia de Don Bocho. Gracias por todo. A los paisanos de aquí de Galeana, les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos. Bueno, pues voy a finalizar el video. Muchísimas gracias. ¿Gusta mandar un saludo? Ok. Antes de finalizarlo. Un saludo para mis hermanas Oliveria y Germaina. Gracias al señor Alfredo Montragüe por la invitación. ¿De parte de quién, díganos? De parte de Verónica Navarro. Verónica Navarro. Saludos para Oliveria y Germaina. ¿Para quién? Oliveria y Germaina. Oliveria también saludos. De parte de Aleja Caracal. Quiero saludar a Rorro y a Rosa y a toda su familia. Y también la mando saludar a Lideria y a toda su familia. A mi hija Lideria. Muy bien. A ver, yo le mando saludos a todas las personas que ayudaron para que este panteón esté circulado. Les doy las más sinceras gracias a todos los que participaron y que nos sigan echando la mano para que pueda mantenerse este panteón limpio. Porque nosotros no podemos hacerlo todo. Muchas gracias a todos. Muy bien. ¿Ustedes algún saludo a su familia? ¿No? Un saludo para mis hijas y todos mis hermanos y mis hermanos que están en la planta allí. Muy bien. Es cierto. Gracias. Un saludo para mi papá de Andrés y mi mamá de Rosa y para todos mis hijos que nos llegan a la planta allí. Muy bien. Ahí está el saludo. Yo le digo el Rorro. Ok. Es de su apodo. Yo el Rorro. Todas las lindas señoras de parte de Berta Osorio Burgos. Les mando saludos a todas estas hermosas señoras. Gracias. Anastasio Navarro. Saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos. Nos dice de Esperanza también. Nos miran desde Guatemala. Nos están saludando. A la mina. Desde Guatemala. Muchos diferentes países nos miran. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Voy a ir a ver la... Bueno. ¿Sería todo? Ah, dice que puedo. ¿Qué? Diga. Ajá. Dígame. ¿Qué pasó? Sí. Una puerta. Nomás. Lleva una puerta. A la mitad. Ahorita. Ajá. Si me llega la silla. Vamos. Sí. Ahí me quedé. Este... Voy a caminar. ¿Qué dicen todos los que están? Bernardo dice... Tamales algo así. No lo entendí. Coméntame nuevamente. Los papás de Benjamín Avellaneda que le dijo. ¿Cómo dice? Los papás de Benjamín Avellaneda que le dijo. Ya que le dijo de Benjamín Avellaneda. Están por ahí. Ahí están. Ah, ok. Ah, ok. De Benjamín Avellaneda. A ver si me llega la señal, muchachos. Voy a... Voy a grabar un poquito acá. Algunas tumbas de familiares. Porque me paso para acá. Porque tengo que grabar la otra hora de compromiso de don Tomás. Este... Aquí están. ¿Aquí están, Eva? Las de Benjamín. Benjamín, ajá. Su mamá. Ahí coméntenme si todavía se mira bien el video. Porque está lejos la antena. Ahí está la familia. Voy a tomarles una foto aquí. Sí, ahí está su papá y su mamá. Familia Burgos. Ok. Gracias, gracias. Y también este Carmelo Torres me dijo que le tomara una foto. ¿Carmenlo Torres? Que le grabara desde La Palma al señor que falleció hace algunos meses. Don este... Odocio. No me acuerdo con su mamá, no. ¿Cómo? Don este... Estadisneo. Estadisneo o algo así, ajá. Ajá. Ajá, Paviche, ajá. Por aquí está cerca, ¿no? O está para allá arriba. Sí. Sí, allá se... Yo vine a grabar. Aquí es el descanso, ¿verdad? No me va a llegar la señal. Dudo. ¿A dónde está? ¿A dónde vamos a ir? Sí, allá se saca. Vamos para acá. Vamos para acá. A ver si me llega la señal. Por favor, coméntenme si todavía se sigue mirando. Es que la antena está retirada. Oh, sí, sí, sí. A varios metros. Sí, ahorita que la muevanos. Allí es la... Síganme comentando si se mira bien. Ahí. A Don Juan Navarro. Aquí está, miren. ¿Sí se ve? Yo creo que sí, porque sí sigue llegando la señal. Ajá. Ahí se ve. Don Juan Navarro. Tenemos demás papeles para que se ve. ¿Cuál es la de Don Juan Navarro? La azul. La azul. La azul, sí. Sí tiene la azul. Coméntenme si todavía se mira, familia, amigos, porque sí estamos lejos de la antena. Y ahí está la entrada. Ahí está la entrada, dice. Oh, ok, la entrada del pantón. Ahí está. Se ve bien, dice. Gracias. Gracias. Le voy a tomar una foto. A ver. A ver. Sí se ve la carpeta, viene ya. Sí, las vacas. Ahorita la voy a... Ábrele si tienen llave o... No, no tienen. A ver si me puedo acercar mal. Ahí está Martina Navarro. Saludos para sus hijas. Para Martina Navarro. Patricia. Primitivo y Chabel Navarro. Al Barran. Es que ya con el Tejabán a lo mejor no se mira. Pero bueno, voy a... Voy a rimarme más, más y más y más. A ver. ¿Ya se ve? ¿No se iban a empujar otra hora? Ya van a Tomás. Pues vente, no me vas a escuchar. ¿Tomás o Tomás? Tomás. Tomás. Oh, es Tomás. O no sé si le dijeron que Tomás o Matilde o señora Matilde. ¿Antunes? Ajá, sí. ¿Tomás o Tomás? Tomás. Ok. Qué bueno que se mira. Gracias por comentarme. Sí, está lejísimo la antena. La pura verdad que... Gracias a Dios que se presta el sistema. Viente que está lejos la antena. Y nos llega hasta acá la señal. Bendito sea Dios. Felicidades a la familia que nos pidió este favor de enfocarle la cámara. Les estoy tomando fotos. Las fotos las voy a subir a nuestra página de ChiroLive. Ahí búsquenos en Facebook como ChiroLive. Este, ahí vas a ver las fotos, las imágenes. Todas las imágenes que tomamos, las fotos en los eventos o en cualquier lugar que andemos. Normalmente las subemos en la página de ChiroLive. Para que ustedes las busquen ahí mañana o pasado. Bueno, pues ahí están. Saludos a todos los paisanos de aquí de Galeana. De todos los ranchos alrededor. Aquí está lo que es la entrada. Aquí andan las señoras acompañándome. Mostrándoles a ustedes las tumbas de sus familiares. ¿De dónde? Que pregunte que tumbas quieren ver. ¿Qué tumbas quieren ver? Ajá, lo que pasa es que ahorita que termine el compromiso de una hora. Ya ahorita voy a hacer otro video. Voy a finalizar este. Y nos comentan en el otro video. Ahorita se conectan. Para si quieren que les enfoque la cámara de las otras tumbas. Porque tengo que grabar allá donde tengo el compromiso. Ahorita una hora más. Aquí es la entrada del Panteón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!